... Arrancan las rebajas en Navarra. Los navarros gastarán en estas fechas alrededor de 133 euros de media, lo que supone un descenso del 15% con respecto a 2008. La crisis ha influido en la cantidad destinada a estas compras. No obstante, se esperan ventas similares a las de 2010. Bueno, pues han bajado bastante, pero bueno, sin ser algo exagerado. Los precios vienen pero mucha gente. Sí, sí. A ver, yo compro lo necesario y, hombre, si está más barato sí, pero si no, no. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los comercios navarros inician hoy las rebajas de invierno con agresivos descuentos que llegarán hasta el 70% y con más productos que otros años en las tiendas como consecuencia de la contracción del consumo a causa de la crisis. Comienzan las rebajas y comienza a conocerse encuestas de cara a las próximas elecciones. Hoy nos hacemos eco de una realizada por la empresa Sigma 2 para el diario El Mundo que otorga mayoría a los partidos de centro-derecha. UPN se convertiría en el partido necesario en las dos combinaciones de gobierno posibles. Esa irrupción del Partido Popular otorgaría la mayoría al centro-derecha en Navarra. 68.621. Este es el número, el de un tercer premio que hizo ayer que la suerte no pasase de largo en Navarra como acostumbra. Miles de euros se quedaron ayer en Pamplona gracias a este número vendido por la Administración número 4 de la calle San Nicolás. Luego nos pasamos por allí. Son la gran revolución donde unos ven penas y pérdidas por la aplicación de la ley antitabaco, otros se frotan las manos y ven en esta ley una oportunidad de negocio. Son los vendedores de las estufas de calle, que son ya una parte más del mobiliario de bares y restaurantes. Se empezó a vender bien ya desde noviembre y ahora estos días de principio de año, que llevamos pocos días, pues se han multiplicado. La Fundación Banco de Alimentos de Navarra y Caja Navarra han presentado hoy una campaña de recogida de alimentos que se iniciará el próximo martes. Instalarán 180 cajas en todas las entidades para que la gente deposite sus alimentos. Y también visitaremos a Angüesa, que ha celebrado los 111 años del auto sacramental del Misterio de los Reyes. Una fiesta revivida por numerosas familias que generación tras generación han tomado parte en esta representación. A pesar del tiempo, son centenares los vecinos que siguen los pasos de los Reyes Magos tras la Estrella de Belén. La Vuelta de Camuñas podría ser la principal novedad del equipo el próximo domingo. Pandiani, que será alta médica, también cuenta con opciones de salir de inicio, aunque Camacho baraja otras opciones. Y han arrancado las rebajas en Navarra. Los navarros bastarán en estas fechas alrededor de 133 euros de media, lo que supone un descenso del 15% con respecto a 2008. Pero muchos no han querido perderse este primer día de la oportunidad de comprar con descuentos de hasta el 50%. Llegó Lenchero, Papá Noel, los Reyes Magos y ahora es el turno de las rebajas. Sí, sí. Re-ba-jas. Hoy, 7 de enero, los comercios navarros han amanecido con interesantes bajadas de precio. A las 10, cuando han abierto. ¿Y había ya gente o no? Sí, como la cuesta ya a tope hasta que no dice el guardia para entrar, nada. Y desde su apertura se han empezado a formar las primeras colas. Hay unas colas que no se puede comprar. Es horrible, sí. Los precios vienen pero mucha gente. Eso es. Sí. Un montón de gente. Es difícil comprar. Alguna de estas colas incluso recorría la tienda entera con predominio de mujeres. Y claro, habiendo tanta demanda, de algún modo influirá en la oferta. Hemos querido preguntar, ¿son precios atractivos? Un poquito, pero tampoco son grandes cantidades. Bueno, pues han bajado bastante, pero bueno, sin ser algo exagerado. Sí, pero no hay tallas. Es un problema. Además, tampoco bajan mucho los precios. Yo creo que es más lo que nos engañan a lo que realmente ganamos. En cualquier caso, se ha abierto la veda de comprar a precios rebajados. Y desde Irache recomiendan contrastar precios para gastar de la mejor manera posible los cerca de 130 euros que de media gastaremos en estas rebajas. Y también hay quienes se van de rebajas en ropa interior. Una de las imágenes más curiosas de estas primeras horas de las rebajas la hemos podido ver en San Sebastián. Desafiando a las miradas indiscretas, una firma de ropa ha promocionado sus rebajas bajo el eslogan Entra casi desnudo y sal vestido. Las 100 primeras personas que han llegado en ropa interior a la tienda de San Sebastián han salido con un conjunto completo. No pudo ser en la lotería de Navidad y hemos tenido que esperar hasta la del niño para que la suerte se acordara de Navarra. 14.000 euros han recaído en la serie del número 68.621 vendido en la administración de la calle San Nicolás. Este décimo se convirtió ayer en el mejor regalo de Reyes. 1.400 euros y sin envoltorio. Una paga extraordinaria. Me alegra al mes de enero. Durante esta mañana han pasado por esta administración de lotería de la calle San Nicolás, alguno de los discretos afortunados. Sí, han estado tres. Dos han dicho que pasarán luego y unos cuantos han llamado. ¿Y qué decían? Pues de momento se quedan un poco impasibles, les hace ilusión, claro, lógicamente, pero no demuestran, claro, con la gente en medio no pueden demostrar nada. Se acercan a la ventanilla un poco sigilosos y lo tengo, ¿me lo pagas o no? Pues bueno. Y claro, ser paje improvisado de los Reyes Magos siempre produce cierta satisfacción. Mucho, mucho. Para eso estamos, para dar premios y alegrías. ¿Lo has celebrado de alguna forma? Sí, hombre, la copica de champán se celebra. Un empujón para estas familias y un trampolín para esta administración número 4 de la calle San Nicolás. Es un día de pago, de venta y eso, hoy funcionando fuerte todo el día, hoy, mañana y la semana que viene. Para quienes estén todavía un poco despistados, vuelvan a revisar sus boletos en busca del 68.621. Bueno, a algunos no nos ha tocado la lotería, pero nuestro buen comportamiento ha permitido que los Reyes Magos nos dejaran regalos. Ahora la cuestión es, ¿nos gusta lo que han elegido o no nos han satisfecho nuestros deseos? Este año el 10% de los españoles venderán el regalo en lugar de cambiarlo. No me mires, no me mires, no me no me no me mires. Me regaló un reloj así bastante... bueno, feo, feo. Sus majestades no siempre aciertan con los regalos de los mayores. Un albornoz rojo asqueroso que está ahí colgado con la etiqueta. Pues eso le decimos a Merchor, está equivocado a mi hermano. Mira ahora, mira ahora, mira, mira, mira. La verdad que me gustaron todos. Quienes no han tenido tanta suerte tienen dos posibilidades, conformarse... Te lo quedas, te pones buena cara y das las gracias. Y si no me gustan, pues me aguanto. Que acabo yo de regalar, no sé mirar dientes. O vender los regalos por internet. Yo también revendo por internet cosas que me regalan. A lo mejor lo pongo en ebay o algo así, porque es horrible, es horrible. Este año el 10% de los españoles, no conformes con sus reyes, venderán el regalo en lugar de cambiarlo. Quedan algo más de cuatro meses para las próximas elecciones y las encuestas de intención de voto se van multiplicando. Hoy nos hacemos eco de una realizada por la empresa Sigma 2 para el diario El Mundo, que otorga mayoría a los partidos de centro-derecha. 18 escaños para UPN, que sería la fuerza más votada, con un 32,8% de los votos. 10-11 escaños para NAVA y IPSN, con un 19,6 y un 19,4% de los votos respectivamente. El Partido Popular, que se presenta en solitario desde 1993, se haría con 9 escaños, lo que supone un 16,4% de los votos, y completaría el arco parlamentario Izquierda Unidad de Navarra, que mantendría los dos escaños que hoy tiene. Según los datos de esta encuesta de Sigma 2 para el Mundo, UPN se convertiría en el partido necesario en las dos combinaciones de gobierno posibles. El Partido Popular en Navarra, que se presentará en solitario tras su ruptura con UPN, irrumpiría en la escena política de nuestra comunidad con 9 escaños, más que suficientes para un posible pacto con los regionalistas, ya que entre los dos superarían la mayoría necesaria para gobernar. Según la encuesta, tanto NAVA y como el Partido Socialista de Navarra perderían un escaño cada uno, y CDN perdería su representación en el Parlamento de Navarra. Izquierda Unidad de Navarra se quedaría como está. Por cierto, una encuesta que recoge también una valoración de los líderes políticos navarros. A pesar de su anunciada despedida, Miguel Sanz es el más valorado, con un 5,36%. Su sucesora, Yolanda Barcina, es la siguiente más votada, con un 5,21%, y por debajo se encontrarían el líder de NAVA y Pachi Zavaleta, el de PSN, el Roberto Jiménez, el de Izquierda Unida, José María Nguyen, José Miguel Nguyen y el de CDN, José Andrés Burguete. Santiago Cervera se posiciona como el líder menos valorado por los encuestados, con un 3,91%. Y en la agenda del gobierno, una de las prioridades es la reforma de las pensiones. Sindicatos y gobiernos sabrán este fin de semana si hay posibilidad de acercar posturas sobre este polémico tema. Esta tarde está prevista una reunión que continuará mañana, según han apuntado varias fuentes de la negociación. Si no se alcanza, un acuerdo cobrará fuerza la posibilidad de que las centrales sindicales convoquen la segunda huelga general en nuestro país. Se prevé un invierno caliente en este sentido. Si se sienta tanto, a este partido estuviera al frente de una de las políticas decisivas de nuestro proyecto, que es la política. Esta noche y mañana se va a celebrar en Cizur, en la Torture Rock, un macroconcierto que ha venido precedido de una importante polémica. El grupo municipal de UPN en la localidad denunció que se trataba de un acto de apoyo a la banda terrorista ETA, aunque el alcalde de Navay confirma no encontrar nada ilegal en los fines del acto. Y pese a que el Pleno del Ayuntamiento aprobó solo con los votos a favor de los regionalistas que el alcalde rectificara y desautorizara los conciertos, estos se celebrarán a partir de las 9 y media de la noche y como ven ya está todo prácticamente preparado. Son la gran sensación y en Navarra ya se han vendido más de 150 calefactores o setas para instalar en la calle desde la entrada en vigor de la ley antitabaco. El potencial del mercado navarro es de más de 2.000 aparatos y los calefactores oscilan desde los 170 euros, los de gas hasta 600 euros los eléctricos. Mientras unos temen que su negocio peligre con la prohibición de fumar, otros ven como la ley favorece su cuenta de resultados. Los vendedores de calefactores son los grandes favorecidos ya que la proliferación de ellos es un hecho irreversible en el paisaje de las zonas de bares. Se empezó a vender bien ya desde noviembre y ahora estos días de principio de año que llevamos pocos días pues se ha multiplicado. Los calefactores se llaman popularmente setas y nunca mejor dicho ya que están saliendo por todos los lados. Según se estima en Navarra se habrán vendido estos últimos meses cerca de 150 aparatos calefactores a establecimientos hosteleros, aunque en nuestra comunidad la venta va más lenta que en otras zonas. No, yo pienso que andan por ahí más o menos la gente por el estilo. Los calefactores pueden funcionar con gasoeléctricidad, los más económicos son los de gas. Sí, claro, los más económicos hay que estar pendiente de la botella. Y también están los eléctricos que aunque cuestan entre 500 y 600 euros, a la larga suponen un ahorro y son más ecológicos. Y el eléctrico más que has hecho la instalación pues ahí está. Más autónomo también es el de butano, donde hay que hacer instalación. Una terraza que tengas igual 20 metros de fachada, lo que sea, pues se la pones donde quieras. Y el eléctrico pues hay que poner la arradera, no sé, bueno, cada uno ya ve la alternativa que más le interesa. Además también hay calefactores que se empotran en la pared, así como otros que se acoplan a las sombrillas de las terrazas. Según el sector, el gasto medio para colocar calefactores se sitúa entre 500 y 1.000 euros, según el número y modelo de aparatos. Bueno, hay quienes cumplen la ley y salen a la calle a fumar resguardados en estas estufas, pero hay otros que echa la ley y van a fumar al servicio. Hay quien se resiste a pasar frío y se esconde para fumar en los cuartos de baño. Cada vez es más problemático para los fumadores disfrutar de su adición, por eso buscan recursos de lo más variado para dar unas caladas al tan deseado cigarrillo. Echa la ley a fumar al servicio. Como está prohibido y te sacan fuera y te quitan la copa y demás, pues yo me meto aquí dentro con mis amigos. Y algunos retretes se han convertido en auténticos ceniceros. Ya ha venido el fontanero una vez a tener que desatascarlo. Los porteros han tenido que recordar a más de un despistado que la ley prohíbe entrar fumando en los locales, pero también hay quien se ha encendido el pitillo a la vista de todos. ¿Estabas fumando aquí dentro? Está claro que a los fumadores no les resulta nada fácil aguantar sin fumar. Vean los platos llenos de pipas. Algunos se han comido hasta las uñas y muchos se han puesto de los nervios. Con el cigarro fue a la puerta, pero el cuerpo dentro. Estoy pensando cómo salir para poder fumar. Nos vemos perseguidos. Los que trabajan detrás de la barra también tienen que ingeniárselas para dar una calada. Sí, a recoger vasos, a hacer que recoges y te fumas un cigarrito, es la única forma. Pero curiosamente a esta forma de fumar también se le saca partido. Conoces gente, nunca te habría conocido a ti. Sí, eso también está bien porque puedes hacer amigos y... Quién sabe si algo más. Caja Navarra, en colaboración con la Fundación Banco de Alimentos de Navarra, van a iniciar el próximo martes una campaña de recogida de alimentos. Se han colocado 180 cajas en cada una de las oficinas de Caja Navarra para que sus clientes puedan depositar en ellas los alimentos. Lo más propicio para donar son los alimentos no perecederos, como legumbres, pasta, arroz o azúcar. Una iniciativa pionera que se alargará hasta el 28 de febrero y en la que se espera contar con la colaboración de todos los navarros. Si tan solo recogiéramos en cada uno de esos contenedores dos kilos de alimentos al día, estaríamos hablando de 20.000 kilos de alimentos. Lo que simplemente como un mínimo puede dar idea del volumen de ayuda que esto puede suponer para las familias navarras que lo necesiten. Llevarlo al ámbito de toda la geografía navarra es verdaderamente un reto que yo creo que nos pone en el disparadero de que nadie pueda decir que no tiene oportunidad de demostrar esa solidaridad con los más necesitados. En un instante llegan los deportes. Veremos cómo se desarrolló la final del torneo de Navidad de Remonte. Ganó Hurtas un alfavorito Lizasso por 30-25. Y es que los jóvenes vienen pegando fuerte y reivindicando su hueco contra las figuras. Y luego escucharemos los ecos de Viena que ayer resonaron en Baluarte. El concierto de Año Nuevo celebró su 20 aniversario con el auditorio repleto. La Strauss Festival Orchestra fue la encargada de dar vida a las piezas más célebres de la Viena imperial del siglo XIX. Temperaturas muy suaves esta pasada noche debido a los vientos del sur, al igual que las estamos teniendo en el día de hoy. Mañana sábado seguiremos con buen tiempo en líneas generales, pero para el domingo volverá el ambiente más frío. ¿Y si este año no para de llover? ¿Y si ocurre algo inesperado? Hay cosas que no se pueden predecir. Tu futuro, sí. Asegura hoy el mañana. Agroseguro. Pase lo que pase, tú, seguro. Nuboso o muy nuboso en casi toda la mitad este peninsular y área pirenaica, con precipitaciones débiles o moderadas, más frecuentes y localmente fuertes, en el oeste de Galicia. En el litoral cantábrico, cielos nubosos de tipo medio y alto, principalmente con posible lluvia débil dispersa. En el resto de la península, precipitaciones débiles en general. En Canarias, intervalos nubosos con posibilidad de lluvia débil en las islas occidentales y poco nuboso en el resto. Ya en Navarra, en la zona norte y noreste, intervalos nubosos, alternando con claros durante el día y aumentando la nubosidad por la tarde-noche con posibles precipitaciones. En el este y sur, alternancia de claros con nubes, aumentando más las nubes en la segunda parte de la jornada, sin descartar entonces algún chubasco. En la zona oeste y centro, algunas nubes combinándose con algunos claros sin descartar alguna lluvia en la parte final del día, siendo entonces cuando aumentará más la nubosidad. Las temperaturas máximas sin grandes cambios y las mínimas en ligero descenso. Los vientos del sur flojos o moderados con alguna racha fuerte, principalmente en la zona norte. ¿Y si este año no para de llover? ¿Y si ocurre algo inesperado? Hay cosas que no se pueden predecir. Tu futuro, sí. Asegura hoy el mañana. Agroseguro. Pase lo que pase, tú, seguro. Y vamos a conocer ya la información deportiva. Pensad en el futuro y relajaos. Sentid como la tranquilidad fluye por vosotros. ¿Os vais a imaginar? Un 6. El 6% de interés garantizado los tres primeros meses. Del plan de previsión asegurado RGA garantizado. Sentid la tranquilidad en vuestras manos. Planes de pensiones y previsión de caja rural. Tu futuro está en nuestros planes. Los jugadores de Osasuna del parte médico van recibiendo el alta médica, por lo que las variantes que se le presentan a Camacho son mayores. Entre los que se han recuperado Pandiani y Camuñas, tras superar sus molestias musculares. Con más efectivos a su disposición, Camacho ha aprobado hoy con varios equipos en el entrenamiento en Tajonar. En el primero, en el que apunta titular, el técnico ha dispuesto una defensa compuesta por Damian y Nelson en los laterales, por lo que Oyer se caería del equipo titular. En la media estarán Puñal, Lolo, Juanfran, Badox y Camuñas y arriba Aranda como único delantero. En la segunda parte de la sesión, Camacho ha optado por Lechich y Pandiani entre los teóricos titulares. Nada de gravedad, pero siempre el tema muscular está dando la lata bastante. Esperemos a partir de ahora poder comenzar un año bueno en ese sentido, que será beneficioso seguramente para mí principalmente y para el grupo también. El uruguayo ha encadenado esta temporada varias lesiones musculares que no le están dando la continuidad que a él le gustaría. Lleva dos goles en su haber y a pesar de no estar presente en muchos de los encuentros, está a solo un tanto el pichichi del equipo. El jugador ha desvelado que el vestuario es consciente de la importancia del choque contra el Getafe, por los últimos resultados y por el calendario que viene. En casa hay que ganarlos como sea, porque después viene Villarreal, otro equipo de Champions, que viene haciendo una temporada impresionante y va a ser complicado. También jugar allí después, o sea que hay que hacer los deberes este fin de semana como sea y después pensar en lo que venga. Pero está claro que los tres puntos de este fin de semana no se pueden ir de ninguna manera. Hoy se han dado a conocer los horarios del siguiente encuentro. Osasuna abrirá la jornada a las seis de la tarde del próximo sábado en el Madrigal contra el Villarreal. La competición de fútbol sala vuelve a Pamplona con el primer partido oficial del año 2011 para Trimán-Navarra. Se enfrenta esta tarde al Playas de Castellón. Para los de Imanol, empezar el año con una victoria puede dar una confianza adicional para afrontar los importantes compromisos del equipo que llegarán enseguida. El entrenador cuenta con toda la plantilla para este encuentro con la única duda de Carlitos, que sigue con molestias en su tobillo. Trimán-Navarra deberá saltar a la pista del universitario con la máxima concentración e intensidad. Serán claves en esta cita. El torneo de Navidad de remonte consagró a uno de los jóvenes valores de este deporte. Hurtasun venció con merecimiento a Lizasun en la final de la sexta edición de este campeonato. Estuvo siempre por delante en el marcador y mantuvo a raya a todo un veterano. Llegaban los dos pelotaris en condiciones diferentes a la gran final. Hurtasun había vencido de manera holgada en su partido previo, mientras que Lizasun tuvo que remontar para vencer por la mínima en semifinales. Hurtasun, henchido de confianza, estuvo más asentado sobre el frontón. Se puso rápidamente por delante en el marcador y ya no abandonaría esa condición a lo largo de todo el choque. Solo le dio opción a Lizasun mediado el encuentro cuando se igualó la contienda a 18. Fue el único momento en el que el veterano remontista se vio con posibilidades reales. El resto del choque estuvo haciendo la goma en el marcador. Hasta desventajas de seis tantos tuvo y luego se acercaría al rival. Pero Hurtasun estuvo más solvente en todas las facetas del partido. Incluso en lo que parecía a priori su talón de Aquiles estuvo brillante. Arriesgó más y también corrió más y por eso la victoria no tiene discusión. Lizasun, dos veces ganador del torneo de Navidad, tuvo que conformarse con la medalla de plata. Mientras que la chapela se la caló con toda justicia a Hurtasun, que inscribe su nombre en este campeonato. Pensad en el futuro y relajaos. Sentid como la tranquilidad fluye por vosotros. ¿Os vais a imaginar? Un 6. El 6% de interés garantizado los tres primeros meses. Del plan de previsión asegurado RGA garantizado. Sentid la tranquilidad en vuestras manos. Planes de pensiones y previsión de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Sangüesa ha celebrado los 111 años del auto sacramental del Misterio de Reyes. Una fiesta revivida por numerosas familias que generación tras generación han tomado parte en esta representación. A pesar del tiempo son centenares los vecinos que siguen los pasos de los Reyes Magos tras la estrella de Belén. Mil personas participaron ayer en esta nueva representación del auto del Misterio de Reyes que se lleva a cabo desde 1900, según el texto en verso del padre capuchino José de Legarda. Los tres Reyes Magos irrumpieron desde el interior de la biblioteca y desde allí emprendieron un recorrido de una hora por las calles más céntricas de Sangüesa siguiendo la estrella de Oriente. Bueno, la verdad que la implicación es de todo el pueblo, es total. O sea, lo que pides, a eso está adjudicado. Hay mucha gente que ha colaborado en vestimenta, en equipamiento, en la parte técnica. Hay muchísimo trabajo. O sea, hoy se ve mucha gente, pero hay muchísimo más trabajo por detrás que no se ve. Nervioso, no, porque tampoco nuestro papel no es como el de los Reyes, pero sí que hace mucha ilusión porque tanto lo previo de venir a la hora de visitar a los niños, darles los regalos, pues es muy emocionante y luego, bueno, lo que es el misterio. Y de Sangüesa, Pamplona, donde se escuchó ayer la música de Strauss en el gran concierto de Año Nuevo celebrado en Baluarte. Cientos de asistentes se sumergieron en los vals, polcas y marchas de la viena imperial que invaden las navidades de la mayoría de los europeos. Global Servicios Culturales organiza este espectáculo protagonizado por la Strauss Festival Orchestra, una formación que es ya una vieja conocida de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! Con las piezas más célebres de la viena imperial del siglo XIX nos vamos hoy. Más información a partir de las 9. Gracias por estar ahí. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!